Muy bien chavales, soy Caramelo y estamos en Remsitch Amigos, ya está disponible el Gear Pass del año 8 para comprar Esto voy a decir que no es una promo de Ubisoft Ojalá lo hubiera sido, la verdad, ojalá hubiera, en este caso Ubisoft Como otras veces me hubiera pagado por promocionar el Gear Pass No lo he hecho, pero bueno, así que por eso os voy a decir que Amigos, tenéis la tienda de Eneva y aquí puede ser que lo metan, ¿vale? el Gear Pass En este caso el precio es de 30 dólares el normal y 60 dólares el Premium Ahora explicaremos qué es lo que tiene todo eso, pero bueno, igualmente lo pone ahí Pero bueno, Eneva, ya sabéis que tenéis bastantes productos para comprar Para vender en caso de que no queráis algo de lo que, bueno, pues no es que De lo que ya no juguéis, por ejemplo, yo me acabo de comprar el Howard Legacy para Play 5 Me lo entregan en un par de días en principio, así que todo bien Es que tío, no me jodas, 70-80 pavos que te cuesta el Howard Legacy de primera Para Play 5, digo, pues vamos a ver qué hay Y me lo he comprado aquí por 60 y algo, creo que ha sido Así que bastante bien, me ha ahorrado unos 15-20 euros, así que yo encantado Ahora sí que sí, ya dicho esto Si me hubiera pagado Ubisoft, no podría haber hecho esto de Eneva Para que vosotros lo sepáis, porque no se llevan bien ¿Vale? Por eso lo hago, porque bueno, ya que no me paga, pues bueno, pues promociona Eneva Que sí que me paga, ¿vale? Y por eso, para la gente que no lo sepa y me enrollo un poco, pero bueno Es por lo que no tengo el amuleto, ¿vale? Porque como estoy con Eneva, Ubisoft no quiere que esté con Eneva Porque son como novias celosas Uy, no, no, es que no me gusta Pero no pasa nada Amigos, tenemos por aquí Tanto el Year Age Pass o el año 8 Pass Es que vaya a ver, en el espacio que es feo Por 30 dólares y luego está el de 60 dólares A ver, yo cuál recomiendo De primera, recomiendo sin duda El de 30 dólares ¿El por qué? Para empezar, si eres de las personas que de normal te compran todos los pases de batalla Comprate el Year Pass Porque te va a costar 10 euros menos Y encima, tío, es que te vas a salir ganando ¿El por qué? Como ya sabéis, mirad, en este caso me voy a decir que es lo que tiene, ¿vale? Porque lo pone aquí El pase de año normal Tiene, obviamente, los 4 Battle Pass del año 8 Que eso ya, como ya sabéis, te va a dar 600 créditos cada uno de ellos Te va a costar, bueno, pues te va a costar prácticamente Pues la mitad, literalmente Si esto te cuesta 30 euros, literalmente te va a costar solamente 6 euros El Year Pass ¿El por qué? Porque ya te va a dar 600 créditos en cada uno Uno de ellos, hay 4, 6 por 4, 24 2.400 créditos que te devuelve como tal A completar todos los Year Pass También tienes un 10% de descuento en toda la tienda de Remus y Siege 14 días de acceso anticipado para los personajes nuevos, ¿vale? Es decir, vas a tener personajes nuevos Que ven incluidos en el Battle Pass que ya te han dado Y obtendrás 14 días antes de, bueno, antes de que la gente lo pueda comprar, ¿vale? Y también tendréis una skin exclusiva de, en este caso, Bundle de Ash Pero no sale cuál es exactamente No te dice cuál es Así que, bueno, pues eso que se lleva En el Year Pass Premium, que son 60 dólares en lugar de 30 Tenemos exactamente lo mismo 10% de descuento en la tienda También tendremos los 4 Battle Pass Tenemos 14 días de acceso Tendremos el Bundle de Ash Más el Bundle de Thunderbird Tampoco nos lo enseñan, ¿vale? Además, aquí nos dan 20 fichas del Battle Pass En este caso, 20 fichas no son 20 tokens para tú, digamos, desbloquear los Bro Pass que quieras No, estos son 20 niveles, ¿vale? Te van a dar simplemente 20 niveles Como ha pasado siempre Si tienes el Year Pass En lugar de empezar en el nivel 0 del Battle Pass Cuando empieza la temporada, empiezas en el nivel 20, ¿vale? Pero bueno, creo que no es muy necesario actualmente Porque se consiguen bastante fácil los niveles Así que, amigos, os recomiendo este de aquí, la verdad Tendréis igualmente el enlace abajo en la descripción ¿Vale? Que la descripción es, amigos, muy sencillo Yo no sé cómo hay gente que no sabe qué es la descripción de un vídeo Le das para abajo, donde están los likes Justo después de darle al me gusta Pone mostrar más Le das, pum, y todo eso es la descripción ¿Vale? Ahí están todos mis redes sociales Mi correo, absolutamente todo Pues tendréis este enlace ¿Vale? Porque, bueno, para empezar ¿Desde cuándo hasta cuándo está disponible estos Year Pass? Pues está disponible desde hoy, día 20 de febrero Hasta el día 20 de marzo Va a estar disponible durante un mes Y después de estos días Caramelo, ¿qué va a pasar? ¿Podré comprar el Year Pass? No, en el momento que pase el día 20 No podrás comprar el Year Pass Caramelo, ¿pero podré seguir comprando los Battle Pass de normal? Obviamente ¿Vale? Solo que en este caso Esto lo dejan O lo ponen solamente durante un mes Para comprar Para que obviamente la gente se ahorre dinero Y, oye, o te lo compras ya Es como una medida de... Para que vosotros lo sepáis Es para que Ubisoft gane el dinero rápidamente En lugar de tener que esperar Tres meses, tres meses, tres meses A para que la gente se compre los Battle Pass ¿Vale? Así Ellos ganan dinero más rápido Aunque ganan menos ¿Vale? Porque en este caso Si tú te compraras los Battle Pass De uno en uno En total cuatro Pues te gastarías 40 dólares Aquí te gastas solamente 30 ¿Por qué? Porque te ahorras 10 Y además En fin, está bastante bien Además con cositas exclusivas Y todo eso Así que Amigos, sin más Madre mía, que bien hablo Tenéis por aquí Bueno, os dejaré el enlace en la descripción Al menos os dejaré el enlace de España Porque bueno Cuando pongo Ubisoft Store como tal O Ubisoft Store en Google Es el primero que me sale El de España ¿Vale? Y además También tendréis en Eva Siempre, ¿vale? Siempre tenéis el enlace ahí de Eva Donde es fiable comprar Donde es bastante seguro comprar Yo lo digo He comprado hace Igual hace una hora El juego de Howard Lexi Para que lo juegue mi novia Que le gusta bastante Y he dicho Venga, pues cuando llegue Del pueblo de Eva Los padres Que lo juegue en la Play 5 La tía Ahí bien contentina Con sus animalitos Con su magia Flipendo Amigos Sin más Un placer en un buen siguiente vídeo Que me hace mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo